Con tu ausencia y con tu olvido, la cosa no ha sido fácil. Mi piel no se ha acostumbrado a vivir sin tus caricias. Mis ojos no han podido mirar otros paisajes. Les ha quedado grabada la noche de tu partida. Les ha quedado grabada la noche de tu partida. Pobrecito corazón que se enfermó con tu ausencia. Por todas partes te busca y por ninguna te encuentra. Quiera Dios que este dolor se acabe con tu regreso. Que vuelvan las rosas rojas, que se repita el verano. Quiera Dios que este dolor se acabe con tu regreso. Que vuelvan las rosas rojas, que se repita el verano. Con tu ausencia y con tu olvido, la cosa no ha sido fácil. Mi piel... Gracias.